Hola a todos, aquí irán el siguiente capítulo de Pokémon Edición Heart Go Guau, eso ha sido ridículo Empecemos No tengo ni la más mínima idea de dónde rayos nos habíamos... ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué estoy en cama con un drag... ¿Eh? Oh, Dios mío, qué rayos me tomé anoche ¡Ah! ¡Y me persigue! No vale, en serio, ¿por qué estoy aquí? ¿Tú sabes por qué estoy aquí? ¡Buenas! Rojo está de viaje y no ha dado señales, no sé qué estará haciendo ni dónde se encuentra Dicen que si no hay noticias son buenas noticias, pero no puedo evitar preocuparme ¿Sabe que me he despertado junto a un lagarto gigante en la cama de su hijo? ¡Oh, este red, siempre igual! En fin ¿Habíamos llegado hasta aquí y llegué a hacer algo? Voy a ir al laboratorio... ¿Por qué voy a ir al laboratorio? ¿Soy idiota? ¡Ah! ¿Estás coleccionando las medallas de gimnasio de canto? ¡Me imagino que es duro! ¡Pero la experiencia te será de ayuda! ¡Ah, no! ¡Venga a verme cuando las tengas todas! ¡Te tengo preparado un regalo! ¡Sigue así, Rango! ¡No quiero! A ver, ¿qué tal llevas la Pokédex? ¡Ah, venga, que me valore la Pokédex! ¡Ah, has encontrado 213 Pokémon! ¡Has capturado 3! ¡Has capturado 24 Pokémon! ¡Magnífico! Vale Ahí es cuando se nota que me quiere ligar Porque 24 Pokémon no puede ser magnífico En el Pokémon Y ya tengo 512, me parece Y aún así no es magnífico Así que... ¡Todavía te queda mucho para llegar a la meta! ¡No tires la toalla jamás! ¡Vuelve a enseñarme tú! ¡Un día de estos, ¿vale? ¡No quiero! ¿No tuve que pasar por Ciudad... ¡Oh, no, claro! Pasé por Ciudad Verde Y no llegué a ir a Ciudad Plata ¡Un pinchi! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿En serio? A estas alturas Es un poco ultra Megamaster Súper ridículo Encontrarse con... ¡Qué raro se me hace esto ahora! O sea, tío... Yo acabo de hablar de ello Llevo un tiempo jugando a Pokémon Y Y ahora volver a los sprites Se me hace rarísimo Ya sé que fue así toda la vida Y que lo raro, entre comillas, es lo otro Pero wow ¿Estás ahí? Sí ¿Acaso me conoces? ¿Quieres luchar? No ¿Por qué la gente me hace preguntas que no quiero...? ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! El entrenador Guaycarla En un sitio lleno de pichis de nivel 2 ¿Qué clase de Pokémon? ¡What the fuck! Vale Así que... Bien Pensemos Estamos a las puertas de Pueblo Paleta El único lugar donde En principio Se puede conseguir Un Bulbasaur Encanto Creo que todo parece indicar Que esta tal Carla Salió de Pueblo Paleta hace... Años, supongo Y por algún motivo Decidió quedarse a entrenar En la primera ruta Donde a base de vencer A Pokémon de nivel 2 al 4 Hizo evolucionar a su Bulbasaur Solo a Ibisur Y lo subió hasta el nivel 47 Señorita Señorita Carla Es usted Muy Muy Gilipollas En serio What the fuck ¿Cómo se adelantaba con esto? No me acuerdo ¿Cómo se adelantaba con esto? ¡Ja! Así En fin Van a mandar a Starmy... Voy a cambiar a Norit La verdad es que le di a lo de cambiar Pokémon Porque no me acordaba De qué Pokémon tenía en mi equipo Sí Hace un par de días Que no grabo Pokémon ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé por qué me ha salido La risa malvada de repente Tampoco es que haya sido malvado No tenía cascos Así que Total Como hace mucho Que no subo Pokémon Pues Les voy a dar el gustazo Eso fue lo que dijo En fin Y no es increíble Que me esfuerce tanto por vosotros Si lo único que pida a cambio Sea un like Eh Like En la manita verde de este lado Un like Laaaaaaike ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! Perdón Vamos ¡Aaah! ¿Sabes? Los Pokémon deberían asustarse Al ver a Dragonite ¿Qué? ¿Qué hace un Sentretem? ¡Especie invasora! ¡Especie invasora! Están consumiendo los recursos De las especies autóctonas ¡Ja, ja, ja! ¡Son inmigrantes ilegales! ¡Ja, ja, ja! Perdón En fin No importa Basta con matarlos a todos Como en la vida real A los inmigrantes ilegales Solo digo esto porque El presidente es del PP Y entonces no quiero que me detengan Por tener ideas distintas a las suyas ¡Ja, ja, ja! Vale Ahora que ya he enfadado a todo un grupo Enorme de gente Continuemos Oye tú Espera Ven aquí Escucha lo que tengo que decir Aquí donde me ves En mis tiempos mozos Yo era un experto Atrapando Pokémon ¿Me crees? No ¿Qué? Serás insolente Si fuera un poco más joven Te enseñaría un par de cosas Cosas menos arrugadas Y con menos manchitas Vale Es que A ver En Azul ¿Quién es este tipo? Tiene un sprite muy raro Para ser un entrenador cualquiera Decía Que En Malta sea Vamos a Ahí Ah Perfecto Los tres Alineaditos Me gustaría combatir contra ti el jueves Durante el día Llámame si te viene bien Oye Es Ni Ju Ju Miércoles Jueves Vale Te doy la bienvenida al bosque verde El paraíso de los Pokémon de tipo bicho Y de los bichófilos como yo Cazabichos manilo Manilo Silencio Vas a hacer que se escapen los Pokémon de tipo bicho Esto está muy lleno tío Solo hay dos tipos de bichos aquí Sin contar sus evoluciones Variados What the fuck Creo que es tu araña gigante La que hace que se escapen los Pokémon bicho ¿No crees? Pero solo un poco Oh Lira ¿Qué coño quieres? Hola Rangu Soy Lira ¿Cómo estás? Sería una sorpresa no Si vas andando por ahí con Maril Y de pronto te das la vuelta Y he evolucionado Aunque es imposible que eso ocurra Ya hablaremos Rangu Adiós Tanta estupidez que he tenido que vomitar Esto va a estar lleno de entrenadores de tipo bicho ¿Verdad? ¡Guau! ¡Un Pokémon enorme! ¡Ah no! ¡Es tu polla! ¿Por qué grabo Pokémon? Me deja idiota Cazabichos Amadeo Amadeus Amadeus Oh Amadeus Doctor Seus Doctor Seus ¿Can I play the piano anymore? Yes you can I killed before Adoro ese capítulo Sobre todo esa parte de ese capítulo Le gustan los peces ¿Qué pasa conmigo en las referencias a los Simpsons? No puedo evitarlas ¿Te han dicho alguna vez que por detrás pareces un Venonat? Quiero penetrar Vale, adiós Adiós, adiós, adiós No me mola dónde va eso Así que solo un Game Bowser, ¿eh? Llevo mucho tiempo esperando vengarme ¡Allá voy! Oh, Dios mío Ha dicho que hay Pokémon tipo bicho que son duros Y Pokémon tipo bicho que son blandos Me abstendré de comentar nada al respecto No No, 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 no No pienso hablar de ello No, la, 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 la la, 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 la Pokémon La, 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 y blandos La, 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 la No importa el tipo de Pokémon Si uno los quiere mucho Todos se pondrán duros Perdón ¡Venga ya! Hay varios que tienen función en combate y fuera del combate ¡Venga ya! Si caminas por la yerba alta con pantalones cortos, ¿no te arañas? Sí, así que ¿por qué llevas pantalones cortos? Tengo que enseñar lo que tengo Seguro que te pican los arañazos si te bañas, por eso yo nunca me baño Da a entender eso, ¿no? O sea, no lo sabe seguro y tiene las piernas arañadas, ergo Supongo que eso que había antes aquí eran cosas para los árboles, no sé Desde luego el tipo que te iba a decir ¡Ey, ve a luchar contra Brock! Los traspasaba como si fuera ¡Un fantasma! Así que de él era la mano blanca Un Chiglipuf Vale En fin Casi todos los Pokémon se duermen al oír cantar a Jiglipuf Cuando un Pokémon está dormido se pueden usar ciertos movimientos Sin que él se queje Vale, perdón En fin ¿Su reza? Es así como se pronuncia, ¿verdad? Vale, esto ha sido muy, muy estúpido Intenté mirar cuánto tiempo de vídeo llevaba Y en su lugar me fui a lo de Fenix que estaba editando antes En fin ¿Tengo que ganar estos combates? No lo sé ¿Tengo que ganar estos combates? Espera ¡Eh tú, joven de Yoto! Brock está muy duro ¡Te castigas! Y no te lo tomas en serio Con su duro castigo ¡Catacarac! ¿Qué rayos le pasa a este tío? ¡Ay! ¡Me vejo si chotrizas! ¡Ew! ¡Eh! Ahora lleva camiseta No es que me queje ¡Wow! No todos los días nos desafía alguien de Yoto Soy Brock Líder del gimnasio de Ciudad Plateada Y experto en Pokémon de tipo roca Mis Pokémon son insensibles a la mayoría de ataques físicos Que no sean de tipo lucha De serano o de acero Entonces será muy difícil hacerles daño ¡Venga! Brock Venga Vamos a por ellos Líder Brock Poner a Pokémon en el suelo En plan Con cuidadito No se vaya a romper ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué Pokémon tan fuerte! ¡Qué Pokémon tan fuerte tienes ahí! ¡Ay! ¡Cómo me va a costar cargármelo! Vale En fin Démosle duro ¡Eh! ¡Eh! Vale Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte para ti Muerte, muerte para ti Vale Sé que digo demasiado Vale Pero Vale Venga Omastar Ya que es roca y agua No es inmune a la electricidad Da Da Y no sé Hablar 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 Oh Dios mío No recordaba tantos tentáculos en Tai por ahí Cambiar de Pokémon Lajear 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 Adelante Lajear Lajear Vale No sé qué me pasa Oye Estoy muy Ido Me haces cos... Ya visteis dónde le daba la cola Para darle cosquilla Estaba intentando hacerlo de Eso sí De grande Pero no le salió como a mí Porque en mi caso es cierto Midura No soportas los ataques de tu equipo Pokémon Eres más fuerte de lo que pensaba Toma Coge esta Oh Dios mío No Rango ha recibido la medalla roca de Brock En fin Gracias Rango por agarrármela Ha sido un gran combate Como agradecimiento voy a darte el movimiento avalancha Es un movimiento que en ocasiones Puedo hacer retroceder al... Dios mío El techo del gimnasio Los de la federación me van a matar Obtenida en MT80 El mundo es enorme Como mi... Hay muchos entrenadores tan fuertes como tú Espera y verás Yo también me voy a poner más duro No me interesa saberlo Oh Dios mío De cosas duras va la cosa Oh Lissi ¿Qué coño quieres? Hola Aquí Lissi Hola ¿Tienes un momento? No Yo no tengo nada que hacer Si estás libre combatimos No Te espero en la ruta 32 Avísame cuando llegues 3,4 En realidad es 15,9 y luego 8 Puede ser La verdad es que ya no me acuerdo Me los sabía todos Pero se me... Claro ¿Qué hace este tipo aquí? Hola ¿Vienes de Yoto? Puto inmigrante ilegal Me trae muchos recuerdos Cuando era joven fui a Yoto a entrenar Te pareces mucho a mí Cuando yo tenía tu edad Me gustaría darte este objeto Que encontré en Yoto Al apl... ¿Ala... Vale, eso ha sido raro ¿Y tenía el ala plateada este tío todo este tiempo? Os juro que no sabía Vale, ya tenemos una misión En fin Pero ahora Lo suyo es volver a Pueblo Paleta Para desde allí Ir Hacia Las Islas Canela Chao Hola a todos Aquí era un buen siguiente capítulo De Let's Play Pokémon HeartGold En el último capítulo... ¿Qué hicimos en el último capítulo? Mientras intento recordarlo Dadle a like ¿Algo que decir después de tanto tiempo, Fai? Parece que hay un olor Que le trae buenos recuerdos Así, comí alubia esa noche Bola sombra Muerte, destrucción Luz Fuego El mundo puede ser una ruina Vale Ah, no Vale Total, aunque me viera justo de frente No habría pasado nada De hecho ¿Por qué estás aquí? ¡Hello! ¿Por qué no te poni si el bañador? Me gusta llevarla al aire ¡Es un poco esquivroso! ¡No, no! ¡Sálvame! ¡Los han ditólogos que nos hacemos! ¡Todos los secretos de los Pokémon Pájaro! ¡Más de los que te voy a contar! Grimoso A ver qué Pokémon Pájaro tiene Doduo ¡Claro! Porque así se lo hace a dobles ¡A dobles! Vale Tío, estoy tonto hoy Dale ahí Muy bien No, no quiero cambiar He perdido la práctica Yo antes ya no me confundía tanto Mentira Así que me confundía Lo que he perdido es la memoria Otro ¡Ahora triple! ¡Es un vicioso! ¡Dios mío! Venga Vale Hace gracia lo de ornitólogo Pero ninguno de los suyos podían volar ¡Esta no ha sido la mejor muestra de mi conocimiento! Creo que fue eso lo que dije Pero lo dije demasiado rápido Y no me enteré No te enteraste Vale ¡El volcán de aquí hizo erupción hace un año! Por suerte todos pudieron refugiarse a tiempo ¡Claro! 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 Yo me lo creo Eh ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? Me llamo Azul Fui campeón absoluto de canto Creía que te llamabas Gring Pero Rojo me la jugó Y solo pude ser campeón durante un poquito Mira, mira Una ciudad entera desapareció con solo una erupción Ganar o perder con los Pokémon es una cosa Pero basta con que la naturaleza dé una pequeña sacudida Para que acabemos muy mal parados Mejor no comerse mucho la cabeza Soy entrenador Cuando me encuentro con alguien poderoso Solo puedo pensar en luchar Si estás dispuesto a enfrentarte a mí Muéstrame cuántas medallas de gimnasio de canto has conseguido ¡Seis! Eso no es nada No es suficiente para luchar contra mí Mira mis Pokémon No mis medallas Creo que este tío simplemente es un perezoso No le apetece combatir Y ya está usando esto de excusa ¿Habla? ¡Echale un vistazo muy espectacular! ¡Eh! ¡Bañador! ¡Y a mi increíble! ¡Eh! ¡Pokémon! ¡If you know what I mean! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos allá ¡Vid... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaaaaah! ¡Muerte! En serio, qué patético ¡Qué patético! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Esa es la expresión de alguien que se acaba de dar cuenta de su error ¡Ah! ¡Qué sueño! Y eso que son las cuatro Pero yo tengo sueño Porque soy pro ¡Ja, ja, ja! Yo qué sé Dejadme ¿Llevas prisa? ¡Sí! ¡Descanso un poco el combate contra mí! Eso es... Todo lo contrario De lo que haría si tuviera prisa ¿Sabes? Pero... ¡Vale! Supongo que no tengo... ¿Cómo llegaste hasta aquí? Más vale que tu Pokémon pueda aprender surf ¡No! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Srubis! No puedo aprender surf Estoy... 98% seguro de ello ¿Cómo coño? Vale Olvidémoslo ¿Cómo? No tengo nada ¡Ah! Vola sombra Me suena Mi cerebro está completamente en blanco Tío Creo que cuando tu bata empieza a deshilacharse Es el momento en el que hay que dejar de lavarla a diario ¿Vale? Usa mi color Perdón El simple hecho de ponerme esta bata me hace sentir mucho más inteligente No eres el único amigo No eres el único ¡Pernelton! ¡Pernelton! Vale Perdón Hemos perdido el gimnasio de Isla Canela Y ahora no tenemos a dónde ir Voz repetida ¿A dónde? Yo no he visto nada parecido Científico Sebas Ninetales Ninetales Veo Vale Vale Vola sombra No nos importa reconocer nuestra derrota Es algo fuera de lo normal No creas que somos como esos científicos que trabajan para organizaciones malvadas Aunque nuestro sprite sea el mismo Gracias por apartarte Guau 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 Menos mal que te apartaste Si no no sé qué coño habría hecho con mi vida Capullo Tío En serio Córtate los pelos de la nariz Esto se está saliendo de madre Vamos allá ¿Quieres saber cómo me tomó la derrota? ¡Me siento muy mal! Pobriño No pienso abandonar aunque hayamos perdido nuestro gimnasio Puedo ser tan perseverante como Blaine Más no puedo hacer Está bien Nunca me rendiré Más no puedo hacer Me rindo Ayudaremos a Blaine a reconstruir su gimnasio Esto parece un gimnasio de tipo roca Más que otra cosa No puedo procesar los datos Porque no soy un ordenador ¿En qué coño estaba pensando? Eres más fuerte de lo que esperabas ¿Se puede saber quién eres tú? Soy Rangu De Silent Hill ¡Oh! Las llamas del volcán me están quemando Oh perdón Síndrome postraumático Han devorado mi gimnasio de Isla Canela Aún así no pienso hundirme En la lava Como puedes ver Sigo desempeñando mi trabajo De líder del gimnasio en esta cueva Vivo en una cueva Primero mi mansión El gimnasio ¿Qué he hecho? ¡Dios! Digo Arceus Si me vences te daré una medalla Creo que ya sé cómo va eso ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Mi corazón! Contra Blaine Uh, esta música mola Oh, ¿visteis eso? Se sacó el sombrero y le brilló la calva Mola ¡Aún lo estoy perdido! De hecho, sí Noob Noob Eres un noob No tenía sentido Porque si bien él tiene más nivel que yo Mis Pokémon son mejores Porque yo lo digo Yo soy el mejor Gané la liga Dejadme en paz Me habrás derrotado Pero mi tesón sigue estando invicto Eso es un eufemismo para pene Oh, no, espera No, no está invicto Oh, Dios mío No está invicto No está invicto Oh Increíble Me consumí Mejor continuación de estúpido de la historia Adiós al rollo de la... Del laxante Esto... Se me consumió completamente Todo lo que he amado en mi vida se ha consumido Has ganado la medalla volcán Rango ha recibido la medalla volcán de Blaine Ah, vale También voy a darte esto Se llama Sofoco Oh, no, 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 no Es un movimiento de gran poder Pero también comporta algunos riesgos Vale, pero... Con lubricante Pues total Esta vez he perdido Pero la próxima te ganaré Cuando reconstruya mi gimnasio de Isna Calera Tendremos la revancha No sabes que arderá Como todo lo que he amado en esta vida Eufemismo De pene incluido Y el propio pene también Vale Ya nos podemos... Nos podemos ir Un líder obsesionado en reconstruir su gimnasio perdido Y tú que has venido desde Yoto para desafiarlo Sin duda un apasionante combate digno de presenciar Especialmente en la parte en la que se saca la... Es un trabajo enorme Me pareció una tía Porque hay un montón de insectos distintos No sé lo que dijo Pokémon distintos No lo leí Si me pusiera a estudiar todos los tipos de Pokémon que existen Se me iba a la cabeza Seguro Hay 18 El profesor Amy y el profesor Aux son superhombres para mí Eww Pi Tío Tres, cuatro, cuatro, catorce y dieciséis Iba a decir Me pregunto si habrá Pokémon en esta zona Ehh... Sprytac Dale like Porque ya sabéis Dale like es lo mejor Es lo mejor Dale like Es... Es genial Uy, ojaduptos Ojaduptos Ahora se llaman así Ojaduptos Es... Más bráneo De cuando te hacen daño Y objaduptos Que cuando son objetos Si no sabéis español a mí no me digáis nada, ¿vale? Vale Un seal Voy a usarle un seal corrayo ¡Ajajaja! Qué gracioso soy ¿Has ido alguna vez de picnic con los Pokémon? No, porque no soy un completo idiota Campista Narciso Dios Lo vi venir y aún así no aparte el dedo, soy idiota Antes era pescador Pero un día les vi un flechazo en la rodilla Y me he hecho nadador ¡Ja, ja, ja! Ah, claro Nadador ¡Oh, Dios mío! Su cabeza es mucho más grande Que en proporción a su cuerpo ¿Qué rayos le ha pasado a ese hombre? No lo sé, pero no ha sido bueno Tina Vuelo ¡Guau! Que lejos estoy ya Vosotros no lo vais a ver Porque voy a pasar de editar el zoom Pero ya estaba muy lejos Ya ¿Qué estás pensando en enfrentarte a mí? Pásate por el gimnasio de Ciudad Verde Oh, ahora sí Te espero allí No has mirado si tengo más Chao Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo de Pokémon Heart God En el último capítulo Eew, cosas consumidas Y ahora en este, esperemos que no Vale ¿Tú te acuerdas de dónde tenemos que ir? Dale a like Dale a like, está haciendo rodar unas piedras Exacto, está buscando la fortuna Esto nos dirá a dónde tenemos que ir ¿Hacia dónde han rodado las piedras? ¿Hacia allí? ¿Hacia allí? ¿Hacia allí? Vale, tenemos que ir hacia allí Vamos a... Sí No ha hecho más que jugar conmigo ¡Guau! Solo para que conste No tengo ni puta idea de cómo se programa nada Esto lo ha hecho el juego solo Pu-teándome, así que Tengo algo de miedo Venga Vámonos ¿Qué the fuck? ¿Por qué sale todo de... en fin? ¿Es esto el gimnasio? ¿Qué has entrenado? No Oh, pero ahí podría entrenar si quisiera Si quisiera Siendo la palabra clave Si quisiera No es una palabra Estúpido Dale a like En fin Uy, ahora se puede llegar desde aquí Qué conveniente ¿Qué tal, vato? ¿Ya pudiste enfrentarte al líder? Pude, pero no lo hice Así que no sé exactamente qué responderte Porque no sé exactamente qué quieres ¡Olé, futura leyenda! El suelo de este gimnasio no es muy seguro Guarda el Pokémon que va junto a ti Podría ser peligroso Bien Molaría que mi Pokémon hubiera sido volador Y me hubiera podido llevar por todo el gimnasio Bien El líder del gimnasio luchó contra el campeón hace tres años ¡Pero perdió! Así que no deberías preocuparte por la fuerza que tenga En serio O sea, haber peleado con... Y fue campeón No peleó contra el campeón ¿Qué? ¿No has visto jamás un gimnasio tan increíble, verdad? De hecho, sí, muchas veces O sea, jugué a este juego Jugué a la versión original Jugué a Rojo Fuego Jugué a la versión original Entrenado de Aguari Úrsula Nadie que se llame Úrsula puede ser guay Lo siento No, no, no No puede ser Es físicamente imposible O sea, puede ser Malvadamente guay Pero no guay de Ey, cómo molo ¿Sabéis? O sea Va así la cosa Liki, liki Nadie que se llame Úrsula Y tenga un liki, liki Puede ser guay Puede hacer que el liki, liki Le haga cosas que a esa persona Le parezcan guays Pero Yo prefiero no pensar en ello Venga Destrucción Caramba Ay, caramba Vale Eh... Mira que hay gimnasios en el mundo Pero es que a este me gusta tanto Di la verdad No puedes salir Prueba primero conmigo Eh... Eh... No, gracias Se parece a Sasuke Stuntl Oh, Dios mío En serio Stuntl Es uno de los Pokémon más caraculo que hay ¿Que no? Es como un caraculo Que además Prefiero no seguir hablando del tema Disfrutad de lo que veréis ahora Siempre que le miréis a la cara Psicorrayo Con un chispazo ya Acabas ¿En serio? ¿Vas a usar chispazo primero contra Norit? Vale Disfruta Grandioso resultado What the fuck? Oh, pues sí Fue un grandioso resultado La verdad Si ahora me llego a quedar paralizado El tío me habría jodido bien Eh... Yo soy Nea Aquí en mi vera está Nick Es abogado Entre los dos formamos un equipazo Bueno, pues ya que estamos ¡Protesto! ¿Y por qué le ponen Nick Pero con C? Suena muy raro, ¿no? Aún si es de Nicolás o algo así O sea, no Sería Nico Es raro Porque, a ver Minuto, minuto, minuto En el minuto 8.59 Mira 8.59 Bueno, 9.2 No me voy a acordar Pero hice todo lo posible por acordarme ¡Hola! Al fin llegaste, ¿eh? En Isla Canela no estaba a punto Pero... O sea, otro más con todo consumido Mira que se supone que... ¡Oh! Claro, la canela es afrodisíaca Entonces, al irse de allí El otro perdió el afrodisíaco Y este fue allí para ganar el afrodisíaco Ya lo entendí ¡Ahora estoy listo para luchar! ¿Me estás contando que superaste los gimnasios de Yoto? No Tú mismo viste que solo me faltaba una medalla Y me retaste cuando volví de enfrentarme a Blaine ¡Ja, ja, ja! Pues los gimnasios de Yoto deben de ser patéticos También... Oh, vale Dijo de Yoto Estaba pensando en canto También tengo todos los de canto Que... En fin Pero bueno, no te preocupes Sabremos si vales o no en un momento Lo echemos ahora, ¿vale? No ¿Para qué me pregunta la gente? ¡Oh! Estoy harto de las falsas preguntas de estos juegos Dislike Desafío a manos del líder azul ¡Wow! Tiene todo un equipo Y yo no Vale No, no me esperaba ¡Qué buena sacada! ¿Tiene su equipo de siempre o qué? Porque Tina tiene a Aquacola Que si bien es físico Se... ¡Ah! No me sale la... Se compensa Porque yo tengo muchísimo ataque Aunque él tenga muchísimo... Muchísima defensa Aquacola Eh... Mátalo, por favor ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Dolor Dolor Duele Not the bees They are in my eyes Vale Ah, no No me quiero arriesgar Con un velocidad extrema Porque no sé si lo podré matar con eso Pero otro Aquacola podría fallar Vale, voy a arriesgarme con velocidad ¡Fuck! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! Pero con la fuerza que tengo Es posible que estallido se lo cargue Así que... Eh... Crocemos los dedos ¿No? Porque entonces no podemos consolar... Ah, consolar Controlar bien la consola Mmm... Los dedos también sirve para consolar Guiño, guiño Codo, codo De los dedos ¡Ja, ja, ja! ¡Au! Dolor, dolor, dolor ¡Ah! Rocas O sea, alguna vez ¿Habéis pisado rocas? ¿O os han tirado una roca? Pues imaginaros eso Pero a lo bestia ¡Hijo de pala! ¡No! ¡Para! ¡Está sacando de quicio Con esa mierda! ¡Uh! Guay, le sale de la boca No me acordaba ya De que... Justo daba esa casualidad Es triste Pero es una casualidad ¡Está más nivel! ¡Caguela! ¡Oh! ¿Eh? ¿He sido yo el que se ha confiado? Me parece que sí ¡Enfado! ¡Dios! ¡Gané por poco! ¡Gané por poco! Sí, lo reconozco No estuviste mal No he visto destreza Igual en todo ¡Joto! ¡Eres impresionante! Sí Sé que lo soy ¿Cómo diablos he perdido? Pues usaste los objetos peor que yo Está bien, toma Aquí tienes la medalla tierra A pesar de que solo uno de mis Pokémon era de tipo tierra Y que no estuvo en combate más que dos turnos o tres Genial Con esta medalla puedes usar la máquina oculta Treparrocas Y además voy a darte esto ¡Guardas eso! 92 Fue un truco que me enseñó Bill Contiene espacio raro Permite que el Pokémon más lento ataque primero durante un rato El nombre le viene Que ni pintado, eh No tiene sentido Profesor Oak No le tuve ni que dar ¡Sabe el profesor Oak! ¡No hables! ¡No digas nada! Si viene a la policía a preguntarte ¡No los conocemos! Sé que estás poniendo toda la carne en el microondas ¿Qué? Sé que estás poniendo toda la carne en el microondas ¡Nadie lo sabe! ¡Oh! Es un eufemismo para meter el pen... Vale No, no Nadie lo sabe ¡Mejor que yo! ¡Por eso te voy a dar un pequeño regalo! ¡Nada! ¡Una minucia! ¡Ha disminuido mucho con la edad! ¡Se me había olvidado comentar esto antes! ¿Para qué te voy a engañar? Pero Pero tengo que avisar a todos los que viven en un radio de 100 metros de mi casa De que me han detenido por... ¡Venga por él! ¡Me tienes! ¿Donde siempre? En mi laboratorio de Pueblo Paleta ¡3,14 y 15! Vale Fuera ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! La impresión me ha convertido en un viejo verde flotante con pelo rosado Que tiene barras de censura ¡Oh! ¿Qué puedo estar haciendo? ¡No! ¡No! ¡Deje de ir! ¡Deje de ir! ¡No! ¡No! ¡La tiene de fuera! ¡No! ¡Perdón! Vale Me da Me da Me da Perdón Venga Vamos allá a dar like Eh... ¿Has aprendido la lección? Ha bostezado enérgicamente ¡No era esa la lección que tenías que haber aprendido! ¡Ah! Solo porque yo he bostezado y luego te he preguntado si has aprendido la lección ¡Me estaba refiriendo a lo de engañarme de antes! ¡Ah! Dar like está completamente relajado Pasó olímpicamente de mí Es que no Necesito una corrección Necesito una corrección ¡Da la like! Necesito una corrección Así que ya sabéis ¡Dale a like! Necesito corregirse Perdón Es un bonjuri ner Has obtenido un bonjuri ner Me he puesto el bonjuri ner En la caja Ner De bonjuri ner Ner Vamos allá ¡Ah! Aquí estás Me gustaría regalarte algo ¡Ah! ¡Guárdese eso! Has obtenido la MO8 ¡Oh! Vale, treparrocas ¡Contiene treparrocas! Si le enseñas treparrocas a un Pokémon Podrás escalar carpadas paredes rocosas Estoy seguro de que te servirá Para hacer nuevos descubrimientos A ver, esas medallas ¿Cómo? No solo conseguiste las medallas de Yoto Sino que también tienes todas las de Kanto ¡Cheater! ¡Cheater! Está claro que me equivoqué contigo No eres fiel ¿Sabes qué, Rangu? Lo arreglaré para que puedas ir al Monte Plateado El Monte Plateado es una gran montaña A pesar de que acabo de decir que es un monte Hogar de muchos Pokémon salvajes Es demasiado peligroso para un entrenador medio A pesar de que, la verdad es que Casi toda la gente a la que te has enfrentado por aquí Podría ir allí sin problemas Pero contigo podemos hacer una excepción, Rangu Diga la verdad Ese es su zulo Donde mete a los niños que le gustan ¿Verdad? ¡Ve a la recepción de la Liga Pokémon! ¡Y podrás acceder al Monte Plateado desde allí! Ah, pero no quiero ir al Monte Plateado ahora Todavía tengo algo que hacer antes Creo recordar Y eso es... Ah, ah, ah Tina Vuelo A meseta Añil Oh yeah Peipe Peipe, peipe, peipe Vale Me encanta esa voz sencilla que tiene Vale Entrando aquí se llega a la sala del alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro ya no podrás echarte atrás ¿Te atreves? ¡Se valiente y adelante! Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!